Sí, creo que al final se pudo hacer lo correcto y bueno, como dijiste, ya quedó atrás y obviamente primero está la salud y el sentido común, así que creemos que lo correcto era no ir. Sí, creo que al final se pudo hacer lo correcto y bueno, como dijiste, ya quedó atrás y obviamente primero está la salud y el sentido común, así que creemos que lo correcto era no ir.